Muy bien, esta vez vamos a hacerle una video reacción más a Dimash interpretando la canción de Daididaw. Desde hace ya muchísimo tiempo me estuvieron pidiendo bastante esta reacción y pues bueno, por fin aquí está la reacción a la canción de Daididaw. De hecho me acabo de dar cuenta de que son dos canciones porque dice Adai más Daididaw. Entonces bueno, igualmente no he encontrado muchas reacciones por parte de otros youtubers. ¿Por qué digo esto? Pues para saber si puedo subir el video ya que a veces tienen derechos de autor y los bloquean en todos los países básicamente. Entonces bueno, espero y esta no sea la ocasión y si es así pues bueno, ya haré un directo hablando sobre esto. Pero mientras aquí está la reacción, mi reacción hacia esta canción. Igualmente tal vez me van un poco raro y es que pues bueno, me amarré el cabello. Como pueden ver me amarré el cabello y es porque justamente ahorita tiene que 20 minutos que terminé de grabar el directo de los mejores éxitos. O más bien las mejores canciones de Camilo Sexto. De Camilo Sexto, dije Camilo Sexto. Igualmente no sé si sientan un poco fatigada mi voz pero es que sí. A pesar de que no fueran muchas canciones, las canciones de Camilo Sexto son muy exigentes. Y pues bueno, admiro bastante a ese hombre por cantar esas canciones durante más de una hora en casi todos sus conciertos. Pero bueno, ahora vamos a ver qué es lo que hace Dimash en esta canción. Es en el concierto de Bastau en 2017. Igualmente agarré la versión de su canal oficial. Para que pues bueno, si tiene derechos de autor por lo menos sean por parte de Dimash y no por otros. Una televisora o algo así. Entonces bueno, vamos a empezar una vez por todas con esta reacción a la canción de Dai Didau. Más la canción de Adai. ¡Wow! ¡Cuántos músicos hay ahí! Desconozco cuál sea ese instrumento sinceramente, no sé cuál sea. Pero vean la cantidad, ¿cuántos son? ¿Unos 50? Son bastantes. Están haciendo un trémolo. Y eso es difícil de hacer después de un rato. O más bien cansado. Son muchísimas la verdad. Vaya, también sabe tocar los instrumentos. No solamente sabe cantar increíble, sino que vean cómo toca al hombre. Me agrada el hecho de que él esté a un lado, o sea, apartado de los demás músicos. Aunque me hubiese gustado que ellos estuvieran detrás de él. Pero bueno. Igualmente se ve genial. Me encanta su vestuario. Parece el príncipe Ali de... Voy a atender un poco el video porque quiero resaltar algo. Pero nunca había visto a Dimash empezando con este tipo de impostación en su voz. Y eso es algo que, pues bueno, me sorprendió de entrada. Porque siempre lo oímos con una voz central o aireada. Pero esta voz es un poquito de cabeza. Yo diría que es voz de cabeza ya para él. Y no la había oído en ninguna presentación de entrada. O no que yo recuerde. Espera un momentito, voy a conectar el celular. Listo, porque si no se me descarga y luego se me apaga la cámara. Es una voz central. Un poquito de aire. Pequeño corte vocal. Wow, las luces quedan excelentes en el escenario. La voz central de lleno. El escenario se ve increíble, en serio. Y él cantándolo ha sido mejor. Wow, está llenísimo el lugar. Empieza a motivar a la gente. Esos instrumentos nunca los he visto, sinceramente. No, 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 no. ¡Apulso! 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 Está súper sudado el hombre, ¿cuánto llevará cantando? ¡Suscríbete al canal! ¡Qué excelente! Increíble, increíble, su habilidad es increíble también. Siéndoles sincero, la canción no se me hizo muy... ¿Cómo les podría decir? Me rompí la expectativa porque yo siempre que oigo a Dimash espero que en alguna parte haga notas super agudas y en este caso no. Y fue algo que igualmente me agradó porque ahora sí que salimos de la rutina o de lo común de lo que yo he visto de Dimash porque bueno, ustedes que han escuchado la mayoría de sus canciones saben que no todas son así como esta. Me refiero a que no todas llegan a super agudos o cosas, muchos cambios vocales. Aquí se la llevó más en una voz central, hizo cortes vocales, voz engolada, un poquito voz aireada. Pero igualmente la musicalización juega un papel muy importante como lo vimos aquí. Igualmente hizo esos momentos de dramatismo como yo le llamo cuando él se queda callado y vuelve a retomar la canción y vuelve a quedarse callado y la vuelve a retomar. Eso es algo que me gusta mucho, tal vez se pudieron dar cuenta durante el video. Pero pues bueno, igualmente me gustó, no quiero decir que no, es una canción buena. Tiene, les digo, una buena instrumentación, unos buenos arreglos musicales con instrumentos que yo jamás había visto. De hecho de entrada, desde que vi la miniatura me quedé como de qué clase de cello está ocupando Dimash. Y creo que no es un cello porque este instrumento que él tenía de tener como dos cuerdas o tres, la verdad no alcancé a ver bien. Pero igualmente es un instrumento yo creo que de Kazajistán o de Medio Oriente porque yo aquí no lo he visto. Pero bueno, espero les haya gustado esta reacción hacia Dimash interpretando la canción de Dai Di Dao. Igualmente a Dai, me imagino que a Dai es el intro y Dai Di Dao ya es la canción. Igualmente quedó excelente. No sé en qué número de canción haya sido esto durante su concierto porque ya se veía muy sudado. Me imagino que fue como, no sé, entre la mitad de todas sus canciones o ya casi para finalizar. Porque pues se canta entre 15 y 20 canciones este hombre. Sus conciertos duran como una hora y media o dos. Entonces bueno, espero les haya gustado el video. Yo me despido. Muchas gracias por haber visto este video igualmente. Soy Porkayo y bueno, nos vemos en la siguiente ocasión. Chao.